¿Quieres tener el Dynamic Island de los nuevos Apple en tu Xiaomi o cualquier otro teléfono? Este es el video que estabas esperando. Bueno amigos, yo soy Fuerza Bala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a instalar y configurar perfectamente para el notch que tú tienes en tu teléfono este nuevo Dynamic Island que ha presentado Apple en cualquier teléfono. No solamente en Xiaomi, si tienes de otra marca también funciona. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a instalar, configurar el Dynamic Island de los iPhones aquí en nuestros teléfonos de Xiaomi o en cualquier otro teléfono de Android. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bastante sencillo. Para eso vamos a descargar una aplicación de la Play Store. El nombre de la aplicación es Hmask. Aquí está, lo vamos a instalar juntamente conmigo desde el inicio para poder configurarlo juntos. Es bastante pequeña esta aplicación y como pueden ver ya está instalando y lo vamos a dar tap en abrir. Una vez que ha abierto vamos a configurar todo para poder recibir nuestras notificaciones en la parte superior. Aquí en esta opción lo vamos a dar sin restricciones para que podamos tener todas las configuraciones, todas las opciones siempre disponibles. Y vamos a ir aquí, aquí nos pide algunos permisos, son tres. Vamos a buscar la aplicación Hmask. En todas las opciones que me pida configurarla voy a buscar la aplicación Hmask y le voy a dar en permitir, luego voy a ir hacia atrás, hacia atrás y como pueden ver me queda la siguiente, todavía me queda la segunda, entonces voy aquí nuevamente, busco la aplicación Hmask y le doy en permitir. Muy bien, aquí me sale una notificación, no se preocupen, solamente le damos en soy consciente y esperamos los 10 segundos. Y luego le damos tap en aceptar. Muy bien, ya voy con la segunda, ahora paso a la tercera, retrocedo y me queda solamente uno. Busco nuevamente aquí en apps descargadas, Hmask y le doy en usar. Nuevamente me sale este anuncio, le doy en soy consciente y espero los 10 segundos. Y muy bien, ahora le doy tap en aceptar y eso sería todo con respecto a los permisos. Ya tengo todos los permisos configurados. Ahora voy a configurar ya el Notch, el Dynamic Island en la parte superior de la cámara, pero para que me quede centradito en las notificaciones y que no me salga doble notificación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y muy bien, ya le di todos los permisos, ahora voy a ingresar aquí donde dice mensaje, pero para que no me salgan muchos anuncios voy a deshabilitar mi Wi-Fi y mis datos móviles. Y muy bien, aquí me aparece estilo de Ripple 2 activado, lo voy a desactivar y el único que voy a activar es el que dice estilo de mensaje de Samsung. Voy a activar ese y como pueden ver así es como me sale el mensaje. A mí me se ve bastante bonito, lo activo y se ve de esa manera. Pero tú dirás, Fersa Bala, no está en todo el agujero de la cámara. Muy bien, lo vamos a poner entonces en toda la cámara. Vamos a ingresar aquí en las líneas que tiene esta opción donde dice estilo de mensaje de Samsung para poder hacer las configuraciones que me faltan. Voy a deslizarme todo hacia abajo a donde dice margen y aquí en margen lo voy a habilitar. Y como tú puedes ver aquí me sale bastante abajo, yo lo voy a poner un poquito más por aquí, más o menos en 40. Allí está prácticamente bien, lo voy a poner en 47, creo que en 47 va bastante bien para mí. Voy a ingresar y lo voy a poner de manera manual, 47. Y le doy aquí en la espita y le doy en aceptar. De esa manera está prácticamente perfecto para mí. De todas maneras ustedes pueden ir ahí probando para que le quede perfecto en el notch que ustedes tienen. Pero aquí tú puedes decir, Fersa Bala, ¿qué es lo que pasa? Sale con fondo blanco y letras negras, pero en el Dynamic Island sale al revés, fondo negro y letras blancas. Pues lo vamos a cambiar entonces el color. Aquí donde dice color de fondo lo vamos a poner en color negro y lo vamos a dar tap en el color negro. Luego lo vamos a poner aquí en el color del mensaje, lo vamos a poner en el color blanco. Vamos a hacerlo nuevamente, color blanco y le damos en color blanco. De esa manera ya me sale perfecto. Aquí no se nota mucho porque la pantalla está en color negro. Por eso es preferible poner el margen primero y luego elegir el color. Porque si lo ponemos el color negro primero no vamos a poder centrarlo de manera perfecta. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos prácticamente todo bien configurado. A ver, vamos a salirnos. Vamos a habilitar nuevamente nuestros datos y nuestro Wi-Fi. Cogemos el teléfono y vamos a mandar un mensaje. Por ejemplo, hola, lo enviamos y ahí me sale. Me sale aquí en la notificación flotante y me sale arriba en el notch. Fer Zavala, yo no quiero de esa manera. Yo quiero que me aparezca de manera correcta. A ver, vamos a mandarle de nuevo. Quizás ahí se va a notar mejor. Hola. Ahí está. Arriba en el notch, en el Dynamic Island y abajo también me aparece. Fer Zavala, yo no quiero que me aparezca de esa manera. Por favor, dame una solución. Muy bien. Vamos a darnos una solución para que no nos aparezca un mensaje doble. Para eso es bastante sencillo. Vamos a tener que ir aquí al WhatsApp. Luego vamos a ir a donde dice Info de la aplicación. Y ahora vamos a ir aquí a la opción donde nos dicen Notificaciones. En esta opción de Notificaciones, lo único que vamos a deshabilitar es la que dice Notificaciones Flotantes. Aquí, Permitir Notificaciones Flotantes, no. No voy a querer las notificaciones flotantes. Así que ahora salgo, salgo y voy a enviar nuevamente el mensaje. Voy a escribir nuevamente Hola por 2 para que se note que es otro mensaje. Y lo enviamos y ahí ustedes pueden ver Hola por 2 solamente en el Dynamic Island. Vamos a ponerlo con un fondito blanco para que se note mejor. Hola por 3. Por 3. Ahí está. Envío el mensaje y ahí ustedes lo pueden ver. Hola por 3. ¿Se dan cuenta? Está bastante bonito. Ahí puedo recibir todas mis notificaciones. Y si tienes otra red social, por ejemplo, Instagram, Telegram, puedes hacer lo mismo. Vamos aquí a Telegram, Info de la aplicación, vamos a donde dice Notificaciones y deshabilitamos las que dicen Notificaciones Flotantes. De esa manera solamente voy a recibir en el Dynamic Island. Lo mismo con Instagram. Vamos a Instagram, Info de la aplicación, vamos a donde dice Notificaciones y donde dice Permitir Notificaciones Flotantes, lo deshabilitamos. De esa manera todos los mensajes que reciba tanto en WhatsApp, Telegram e Instagram me va a aparecer solamente arriba en la Dynamic Island. Y ahí está, como ustedes lo pueden ver. Pero personalmente me gusta más con el color blanco y las letras negras. Así que yo voy a ingresar aquí a donde dice Estilo de Mensaje. Voy a cambiarlo el color al revés. Este fondo blanco y el color de las letras en color negro. Tú puedes escoger incluso el color que tú desees. Allí está. Voy a salir, salgo de todo y voy a hacer la prueba nuevamente. A ver, voy a escribir Hola Fer. Y le doy a enviar. Y así es como me aparece. Ahora me aparece con fondo blanco y letras negras. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de ahí abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.